Sabías que muchas de las personas más exitosas del mundo alcanzaron sus logros después de los 50. Hoy te contaré la historia de alguien que cambió el rumbo de su vida cuando ya muchos pensaban que era tarde. Te vas a sorprender. Hoy quiero invitarles a un viaje que va más allá del tiempo y la edad, un viaje de redescubrimiento. No importa si tienes 50, 60 o incluso más, porque lo que voy a compartir hoy es para ti, que sientes en lo profundo de tu ser que aún hay más por vivir, más por descubrir. Si es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, darle like, compartir y comentar el video. Todo esto me ayudará a seguir creando contenido como este para ti en el futuro. Si alguna vez has pensado que es demasiado tarde para empezar algo nuevo, esta historia te mostrará que no es así. Imagínate por un momento caminando por un sendero cubierto de hojas doradas. El aire es fresco y cada paso que das te lleva a través de una nueva sensación de libertad. La vida no es estática, es un río que fluye y aunque el otoño haya llegado, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Hoy te contaré la historia de alguien que, a sus 55 años, decidió que aún había mucho más por vivir. El tiempo se nos sacaba. En realidad solo estamos comenzando. Hoy quiero contarte la historia de Clara. A sus 55 años, después de décadas en un trabajo estable y con una familia ya formada, Clara comenzó a sentir una extraña mezcla de nostalgia y vacío. Sabía que amaba su vida, pero también había algo más que la inquietaba. Como las estaciones que cambian, Clara sintió que un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Era ese momento en la vida en que uno se da cuenta de que, aunque el camino recorrido ha sido largo, aún hay muchos senderos que exploran. 1. El inicio del cambio Para Clara la rutina se había convertido en una canción que ya no le traía alegría. Cada mañana era como volver a escuchar la misma melodía, monótona y sin alma. Las horas pasaban como las páginas de un libro leído demasiadas veces, sin sorpresas, sin emoción. Cada día se levantaba exactamente a la misma hora, se preparaba el mismo café y miraba por la ventana, observando cómo el mundo seguía moviéndose, mientras ella permanecía inmóvil. Ese silencio que llenaba su casa no era una paz reconfortante, sino la pesada ausencia de propósito. Las paredes, que antaño vibraban con la energía de sus hijos corriendo por el pasillo, ahora le devolvían sólo el eco de su propia soledad. Cada rincón de su hogar parecía recordarle lo que había sido, pero también lo que había dejado de ser. Y en medio de ese vacío, algo empezó a susurrar en lo profundo de su ser. Hay más. Mucho más. Al principio, fue sólo un susurro tímido, casi imperceptible, pero con el tiempo, ese llamado se volvió más fuerte, más insistente. Era como si el tiempo mismo le estuviera pidiendo que actuara, que hiciera algo diferente. Clara notaba este sentimiento cada vez que el sol atravesaba las ventanas, proyectando sombras largas y estáticas en el suelo de su sala. Sentada en el sillón que había visto tantos años de su vida, Clara miraba el polvo danzar en el rayo de luz. Esa danza sutil le recordaba que el mundo seguía en movimiento, que todo, incluso el polvo que parecía inmóvil, tenía un propósito, una dirección. ¿Cómo es que todo sigue cambiando mientras yo sigo igual? Se preguntaba en silencio. Había algo en el paso del tiempo que le resultaba más pesado que antes. Cada día, las mismas calles, los mismos paisajes y dentro de ella, la misma inquietud. En los paseos que daba por el parque, veía las hojas de los árboles caer lentamente, flotando en el aire antes de posarse en el suelo. Ese simple gesto de la naturaleza la conmovía, como si cada hoja le hablara de la belleza en el cambio, en dejar ir, en renovarse. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El Poder de la Mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Clara sentía el otoño en su vida, un otoño que la invitaba a dejar caer lo viejo para dar paso a algo nuevo. Pero la pregunta persistía. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo romper con lo conocido cuando parecía que el reloj no se detenía y las expectativas de los demás pesaban tanto sobre sus hombros? Para muchos, después de los 50, los cambios pueden parecer imposibles. La vida se ha asentado y el miedo al fracaso, o al que dirán, se vuelve más fuerte que la esperanza. Pero algo dentro de Clara se negaba a rendirse. Era como si su alma supiera que aún había tiempo, que el viaje no había terminado, que lo mejor estaba por venir. Lo que necesitaba no era más tiempo, sino el valor para escuchar ese llamado. Un estudio de la Universidad de Stanford ha demostrado que las personas de más de 50 años que se involucran en nuevas actividades no sólo ganan en satisfacción personal, sino que también experimentan una renovación de su sentido de propósito. Esto impacta directamente en su bienestar emocional y físico. Clara aún no lo sabía, pero su deseo de cambio estaba alineado con una verdad que la ciencia ya había descubierto. El redescubrimiento personal no sólo es posible, sino necesario. Clara empezó a investigar, con la misma curiosidad que había tenido años atrás, cómo otras personas se habían reinventado a su edad. Cada historia que leía, cada testimonio, era como una pequeña chispa que encendía algo dentro de ella. Descubrió que no estaba sola en este deseo de cambio. Las estadísticas que encontró eran asombrosas. Más del 60% de las personas entre 50 y 65 años sentían la necesidad de redescubrirse, de probar algo nuevo, algo que las hiciera sentir vivas de nuevo. Pero mientras leía estas historias, Clara sentía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no lo logro? ¿Y si es demasiado tarde para mí? Era como si esas dos voces, la de la esperanza y la del miedo, lucharan dentro de ella cada día. Sin embargo, cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la edad no era un obstáculo, sino una oportunidad para renacer con más fuerza, con más claridad sobre quién era y qué quería realmente. Clara comenzó a comprender algo que cambiaría su vida. No era la única que se sentía así. Esa sensación de vacío, de querer algo más, no era una señal de debilidad, sino una prueba de que aún quedaba mucho por descubrir. Y lo más importante, aprendió que el cambio no llegaba solo. El cambio era una decisión, una decisión que, aunque aterradora, era suya para tomar. Una mañana, mientras el sol asomaba tímidamente por el horizonte, Clara se levantó y, por primera vez en mucho tiempo, no siguió su rutina habitual. En lugar de preparar el café y sentarse a esperar que el día pasara, se puso un abrigo y salió a caminar. El aire fresco le golpeó el rostro y, con cada paso, sentía como el susurro dentro de ella se hacía más fuerte. «Hay más, mucho más», repetía esa voz interna. Y por primera vez, Clara decidió que estaba lista para escucharla. 2. El primer paso. El primer paso hacia el cambio es a menudo el más difícil. Para Clara, ese paso llegó una mañana cualquiera, durante uno de sus paseos habituales por el parque cercano a su casa. El aire fresco acariciaba su rostro y las hojas susurraban al compás del viento, mientras ella caminaba por los senderos que conocía de memoria. Pero ese día, algo era diferente. En medio del parque, un grupo de personas pintaba al aire libre, sus manos manchadas de colores, dando vida a paisajes que parecían saltar de los lienzos. Clara se detuvo en seco. Algo en esa escena le llamó la atención de manera profunda, como si una cuerda invisible en su interior hubiera sido tirada suavemente. Observó cómo las manos de los pintores se movían con delicadeza sobre los lienzos, llenando de color lo que antes sólo era blanco. El sonido de los pinceles rozando la tela era casi imperceptible, pero en el silencio del parque parecía resonar con fuerza. Los colores vibrantes contrastaban con la quietud del entorno, y en ese momento, algo dentro de Clara se despertó. Una punzada de nostalgia le recorrió el cuerpo. De repente, su mente viajó años atrás, a un tiempo en el que ella también solía pasar horas dibujando y pintando. Recordó el olor de la pintura al secarse, la textura del lienzo bajo sus dedos, y la libertad que sentía al transformar una página en blanco en una obra llena de vida. Pero ese recuerdo estaba envuelto en una tristeza latente. La vida, con sus responsabilidades, sus hijos y su rutina, la había alejado de esa pasión. Los pinceles habían sido relegados al olvido, y con ellos, una parte de su alma creativa. Es curioso cómo la vida tiene una forma de enterrar nuestros sueños bajo las capas de lo cotidiano. Pero esos sueños nunca desaparecen del todo. A veces, todo lo que necesitan es una chispa, un momento inesperado para volver a la vida. Clara sintió esa chispa en el parque, y aunque al principio fue solo una sensación pasajera, pronto se daría cuenta de que había algo mucho más profundo en juego. Una llamada para reconectar con lo que siempre había sido parte de ella. Sin embargo, había algo más que la empujaba a actuar. Clara recordó haber leído sobre la actriz Judi Dench, quien había alcanzado el reconocimiento internacional después de los 60 años. No era solo su éxito lo que inspiraba a Clara, sino la manera en que Dench había demostrado que la edad no era un límite, sino una oportunidad para florecer de maneras inesperadas. Si Judi pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Pensó Clara. Esa simple reflexión se convirtió en un eco que resonaba en su mente mientras miraba a los pintores. Al igual que Judi Dench, Clara decidió en ese momento que nunca era demasiado tarde para reconectar con sus sueños. El primer paso siempre viene acompañado de dudas, y para Clara no fue diferente. Inscribirse en una clase de pintura después de tantos años sin tocar un pincel fue aterrador. Se preguntaba si aún sería capaz de crear algo, si sus manos recordarían los movimientos o si su creatividad se habría desvanecido con el tiempo. Pero recordó algo importante. Los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos. Y este era su primer pequeño paso hacia un nuevo capítulo de su vida. Cuando Clara llegó a la clase de pintura por primera vez, el corazón le latía con fuerza. El estudio estaba lleno de lienzos en blanco y frascos de pintura. Había un olor familiar en el aire, una mezcla de óleo, disolventes y madera, que de inmediato la transportó a los días en los que pintar era su escape. Pero ahora, ese estudio era también un lugar de incertidumbre. Clara se sentó frente a su lienzo, con el pincel en la mano, sin saber por dónde empezar. El lienzo vacío la intimidaba, como si la desafiara a demostrar que aún tenía algo que ofrecer. Cuando el pincel finalmente tocó la tela, una extraña calma se apoderó de Clara. Los movimientos que habían estado dormidos durante tanto tiempo comenzaron a despertarse. El primer trazo fue tímido, pero con cada pincelada sentía que algo más profundo, algo olvidado, volvía a la superficie. El sonido del pincel deslizándose por el lienzo era casi terapéutico, como si con cada movimiento estuviera curando una parte de sí misma que había estado rota o perdida. Los colores empezaron a mezclarse en el lienzo. Clara los observaba con fascinación, viendo cómo cada tono cobraba vida. Pero lo más importante no era lo que estaba creando, sino lo que estaba sintiendo. Una calma profunda, una reconexión consigo misma que había olvidado. No había sentido esa paz en años. Un informe del Instituto de Investigación sobre el envejecimiento en la Universidad de Wisconsin sugiere que actividades artísticas como la pintura o la música no sólo mejoran el bienestar emocional, sino que también potencian la plasticidad cerebral, ayudando a mantener el cerebro activo y flexible en la vejez. Pero para Clara, la clase de pintura fue mucho más que un ejercicio cerebral. Fue un espacio para recordar quién era, para volver a conectar con esa versión de sí misma que había dejado atrás. En cada pincelada, en cada color que se mezclaba en el lienzo, Clara recuperaba partes de su identidad que creía perdidas. Con el tiempo, la clase de pintura se convirtió en algo más que aprender una técnica. Cada sesión era un viaje hacia su interior, hacia la parte de ella que siempre había sido creativa, pero que había sido silenciada por las obligaciones de la vida adulta. El arte le permitió expresarse de una manera que las palabras no podían. A través de las formas y los colores, Clara empezó a reconstruirse. La sensación de libertad que sentía al ver cómo los colores se mezclaban en el lienzo, le recordaba que siempre podemos crear algo nuevo, incluso cuando creemos que nuestras mejores obras ya han pasado. A veces, lo que percibimos como el final de un camino, es solo el comienzo de otro. Y para Clara, este camino hacia la pintura era el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que finalmente podía ser fiel a sí misma, a sus sueños y a lo que realmente quería ser. Al final de su primera clase, Clara se quedó mirando su obra. No era perfecta, pero eso no importaba. Lo que importaba era que había comenzado. Había dado ese primer paso, y en ese pequeño triunfo, Clara sintió una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. La vida, como su lienzo, estaba lista para ser pintada nuevamente, y Clara sabía que aún quedaba mucho por crear. 3. Los obstáculos del camino El camino hacia la reinvención nunca es lineal. Clara había comenzado su viaje llena de esperanza y emoción, pero pronto descubrió que el miedo también formaba parte de ese trayecto. El miedo es como una sombra, puede parecer pequeño al principio, pero cuanto más lo evitas, más grande se vuelve. Para Clara, el miedo a ser demasiado tarde, a haber perdido la oportunidad de hacer algo significativo con su vida, se hizo presente en momentos inesperados. Había días en los que Clara se despertaba sintiendo que todo era posible, llena de energía para enfrentar su nueva aventura creativa. Pero había otros días en los que la duda la embargaba. Al sentarse frente al lienzo, a veces su mente se llenaba de preguntas que pesaban como un lastre. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si esto no tiene sentido? ¿Estoy desperdiciando mi tiempo en algo que nunca llegará a nada? El pincel en su mano parecía más pesado de lo normal, y la blancura del lienzo, que antes la había inspirado, ahora la intimidaba. El silencio del estudio a veces se sentía abrumador. Clara podía escuchar su propia respiración, lenta y tensa, como si cada bocanada de aire cargara con el peso de sus dudas. Era como si el tiempo se estancara en esos momentos, y su mente se llenara de imágenes de lo que no había logrado en su vida. Las décadas que habían pasado sin tocar un pincel, las oportunidades perdidas, los sueños olvidados, todo volvía a su mente, recordándole que el tiempo seguía avanzando. El miedo es un compañero silencioso, siempre listo para recordarnos lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado atrás. Para Clara, el miedo a haber empezado demasiado tarde era como una niebla que oscurecía su visión. En esos momentos, el futuro parecía incierto, y el pasado, inamovible. Pero Clara también sabía algo más. El verdadero fracaso no era intentar y fallar, sino nunca intentarlo. A veces, cuando Clara intentaba pintar, el miedo la paralizaba. Se sentaba frente al lienzo durante horas, incapaz de mover el pincel. Era como si cada trazo pudiera confirmar sus peores temores. Que ya no era capaz. Que su mejor momento había pasado. Recordaba las críticas silenciosas, las miradas de quienes no creían en ella, y esas voces se mezclaban con la suya propia, amplificando su inseguridad. Pero a pesar de esa sombra persistente, algo dentro de ella la empujaba a seguir. Aunque pequeña, una chispa de convicción seguía viva. Clara empezó a entender que el miedo no era su enemigo. Era una señal de que estaba entrando en territorios desconocidos, en algo nuevo, algo que valía la pena. Y eso, por sí solo, era motivo suficiente para continuar. A veces, el miedo se siente abrumador, como una corriente que amenaza con arrastrarte. Pero Clara descubrió que, si seguía caminando, si seguía creando, ese miedo se hacía más pequeño. No desaparecía del todo, pero perdía fuerza con cada paso que daba. No era necesario vencer el miedo para avanzar, solo era necesario seguir. Un paso, una pincelada a la vez. Cada vez que Clara terminaba una pintura, sentía que algo más profundo estaba cambiando en su interior. No solo estaba construyendo imágenes en un lienzo, estaba construyendo una nueva vida. El miedo seguía allí, pero ahora era más pequeño, menos imponente. Y cada vez que completaba una obra, una parte de ella también se sentía más completa. Había algo liberador en dejar que el pincel guiara sus emociones, en ver cómo los colores cobraban vida bajo sus manos. Con cada cuadro, Clara sentía que estaba creando algo tangible, algo que no existía antes. Cada pintura era una prueba de que no era demasiado tarde, de que la creatividad y la pasión no tenían fecha de caducidad. Un estudio del Journal of Aging and Mental Health mostró que las personas que se involucran en actividades nuevas o creativas después de los 50, experimentaron una reducción significativa en los síntomas de ansiedad y depresión. Estas nuevas experiencias no solo revitalizan el cerebro, sino que también nutren el alma. Clara no solo estaba creando arte, estaba sanando, encontrando una nueva forma de vivir, una nueva razón para seguir adelante. Había días en los que Clara casi abandonaba. El peso del pasado y la presión de no saber si lograría algo con su arte a veces la hacían dudar de sí misma. Hubo una tarde en particular, cuando una de sus pinturas no resultó como esperaba, que Clara estuvo a punto de dejarlo todo. Las sombras en su obra no capturaban la luz como ella quería, los colores parecían apagados. Frustrada, arrojó el pincel sobre la mesa y contempló la idea de rendirse. Tal vez ya no tengo lo necesario, pensó, pero justo cuando estaba por alejarse, recordó una conversación que había tenido con su profesor de arte. El fracaso no es el enemigo, Clara, le había dicho. Es parte del proceso. Si no fallas, es porque no estás intentando algo nuevo. Es en esos errores donde encuentras lo que realmente importa. Esas palabras se quedaron con ella, flotando en su mente mientras miraba su pintura inacabada. El verdadero fracaso es rendirse, se dijo a sí misma. El camino de la reinvención no siempre es fácil. Está lleno de momentos de duda, de días en los que te preguntas si estás perdiendo el tiempo. Pero Clara aprendió algo esencial. El miedo es solo una parte del viaje. Cada pincelada, cada nuevo intento, era una declaración de que aún quedaba mucho por vivir, por crear, porque al final lo importante no era el resultado final, sino el hecho de que seguía intentándolo. Cada vez que Clara enfrentaba esos momentos de duda y miedo, algo dentro de ella se fortalecía. Era como si cada pincelada, cada lucha interna, la acercara más a sí misma. Descubrió que la reinvención no era un destino, sino un proceso continuo de confrontar sus miedos, de aprender a vivir con la incertidumbre y seguir adelante a pesar de ella. Al terminar una pintura, Clara no solo veía colores y formas en el lienzo, veía partes de su vida, de su historia personal. Cada obra era un reflejo de sus emociones, de su viaje hacia la reconexión consigo misma. Y en ese proceso, Clara se dio cuenta de que no estaba solo pintando un cuadro, estaba pintando una nueva versión de su vida, una versión más auténtica, más libre. Al final del día, después de horas de lucha interna, Clara observó su obra terminada. No era perfecta, pero ya no importaba. Era suya, una representación tangible de su esfuerzo, su resistencia y su valor para seguir adelante, a pesar del miedo. Mientras limpiaba sus pinceles, una suave sonrisa apareció en su rostro. Sabía que el miedo volvería, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. La verdadera transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso lleno de altibajos, de momentos en los que el miedo parece insuperable. Pero Clara comprendió que cada paso, cada pequeño avance, la acercaba más a su verdadera esencia. Y lo más importante, aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para crear una vida que realmente resuene con quien eres. 4. El momento de brillar. El cambio no siempre llega de manera dramática. A veces, ocurre de forma tan gradual que solo cuando te detienes a mirar atrás, te das cuenta de lo lejos que has llegado. Después de meses de dedicación y esfuerzo, Clara comenzó a notar un cambio profundo, no solo en sus habilidades artísticas, sino en su propia percepción de la vida. Lo que antes era ansiedad, esa presión constante por el paso del tiempo, había disminuido y en su lugar, florecía una nueva sensación. Paz. Una paz que nacía de saber que, a pesar de todo, aún podía crear, aún podía transformarse. Cada mañana, Clara se levantaba con una energía que no había sentido en años. Ya no era la misma mujer que había comenzado este viaje llena de dudas y miedo. Ahora, al abrir los ojos, no sentía el peso de las obligaciones o la urgencia del reloj corriendo en su contra. En su lugar, había una emoción nueva, una chispa que la impulsaba a levantarse de la cama con entusiasmo. Era como si hubiera encontrado una segunda juventud, no en su cuerpo, sino en su espíritu. La vida, que antes parecía una serie de días repetidos, ahora era una página en blanco llena de posibilidades. Clara caminaba por las calles con una ligereza que no había experimentado en décadas. Donde antes veía limitaciones, ahora veía oportunidades. Sus pasos eran más firmes, sus pensamientos más claros. Este es mi momento, pensaba. Y no se refería a un momento externo de gloria o reconocimiento, sino a algo más íntimo. El momento en el que finalmente había comenzado a vivir para sí misma. A menudo, la sociedad nos hace creer que a cierta edad, el tiempo para perseguir sueños o nuevas pasiones se ha agotado. Pero Clara descubrió que la edad no es una barrera, sino una etapa de la vida en la que finalmente puedes liberarte de las expectativas de los demás y vivir en función de tus propias pasiones. Un estudio de la Universidad de Chicago mostró que las personas que desarrollan nuevas pasiones a partir de los 50, tienden a vivir más años y con mayor calidad de vida. El cerebro, al enfrentarse a nuevos desafíos, sigue desarrollándose, manteniendo activa su capacidad cognitiva y, lo más importante, su vitalidad emocional. Clara no sólo experimentó este cambio internamente, sino que comenzó a reflejarse en su entorno. Sus amigos y familiares, quienes la habían visto atrapada en una rutina por tantos años, notaron algo diferente en ella. Había un brillo en sus ojos, una energía renovada en su voz. Cada vez que hablaba de sus pinturas, de las clases, de sus proyectos, era como si una nueva Clara se presentara ante ellos, una versión de sí misma más auténtica, más libre. En una de las reuniones familiares, su hermana la observó con detenimiento. ¿Qué has hecho, Clara? ¿Te ves diferente? Le dijo entre risas. He vuelto a vivir, respondió Clara con una sonrisa tranquila. Y esa simple frase lo decía todo. Había algo en su tono, en su mirada, que hacía evidente el cambio. No era sólo su nuevo pasatiempo lo que la hacía brillar, sino la forma en que había encontrado un propósito que la conectaba consigo misma. Su vida ya no giraba en torno a lo que otros esperaban de ella, sino a lo que ella quería para sí misma. El cambio verdadero no ocurre cuando simplemente añadimos nuevas actividades a nuestra vida. Ocurre cuando esas actividades nos devuelven a nosotros mismos. Para Clara, pintar no era sólo una nueva habilidad que había adquirido. Era una reconexión con su esencia, con esa parte de ella que había estado dormida por tanto tiempo. Y ahora, esa parte de su ser estaba más despierta que nunca. A los 55 años, Clara ya no se sentía limitada por su edad, sino liberada. Había encontrado algo completamente nuevo, la libertad de vivir para ella misma. Cada vez que Clara se sentaba frente a un lienzo, algo dentro de ella se transformaba. Las pinceladas eran más seguras, los colores más audaces. Ya no tenía miedo de cometer errores, de que su obra no fuera perfecta. Al contrario, disfrutaba del proceso, de la libertad de expresarse sin restricciones. Cada nueva obra era una exploración, no sólo de sus habilidades artísticas, sino de su ser interior. El arte había dejado de ser un pasatiempo para convertirse en una forma de autoconocimiento. Además, su nueva actitud comenzó a influir en otras áreas de su vida. Clara, que siempre había sido reservada y tranquila, comenzó a expresarse con más seguridad. Se atrevió a compartir sus ideas y sus obras con más personas. Organizaba pequeñas reuniones en su casa, donde mostraba sus pinturas a sus amigos, algo que jamás hubiera imaginado hacer meses atrás. Pero lo más importante fue el impacto que todo esto tuvo en sí misma. Clara se había liberado del miedo, de las expectativas, y ahora caminaba con la seguridad de alguien que ha encontrado su propósito. Es en el momento en que dejamos de buscar la perfección, y empezamos a disfrutar del proceso que verdaderamente comenzamos a brillar. Para Clara, cada pincelada, cada nuevo cuadro, era un recordatorio de que siempre es posible crear algo nuevo, incluso cuando creemos que nuestras mejores obras han quedado en el pasado. La reinvención no es un evento que ocurre una sola vez en la vida. Es un proceso continuo de descubrimiento, de reconexión con nuestras pasiones más profundas. Un día, mientras mostraba una de sus nuevas obras en una pequeña exposición local, Clara se dio cuenta de que algo había cambiado de forma irreversible. Las personas que antes la veían como alguien que había dejado atrás sus días de aventura, ahora la miraban con admiración y curiosidad. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntaron algunos con asombro. Solo empecé, respondía Clara, y en esas dos palabras estaba toda la sabiduría que había acumulado a lo largo de su vida. Para Clara, lo más importante no era cómo la veían los demás, sino lo que ella veía cuando se miraba al espejo. La mujer que antes se sentía atrapada por el tiempo, ahora brillaba con la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para descubrir nuevas facetas de uno mismo y para vivir plenamente. El brillo de Clara no era algo que los demás pudieran ver a simple vista, era algo que ella sentía profundamente dentro de sí. Después de años de vivir según las expectativas de otros, había encontrado la libertad de vivir para sí misma. Y esa libertad, ese redescubrimiento de su propia esencia, era lo que la hacía brillar. Porque al final, el cambio más importante no es el que ven los demás, sino el que sientes tú mismo. Clara miró a su alrededor, rodeada de sus amigos y familiares, todos admirando su arte. Pero lo que más admiraba Clara no era su obra, sino la vida que había creado para sí misma. Cada mañana, despertaba sabiendo que a pesar del tiempo que había pasado, su vida aún estaba llena de posibilidades. A los 55 años, Clara no sólo había encontrado una nueva pasión, había encontrado una nueva forma de vivir. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, arroba diario estoico y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 5. Los pequeños triunfos. El viaje hacia el cambio no siempre se mide en grandes saltos, sino en pequeños pasos que poco a poco construyen algo mucho más grande. Para Clara, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lo que antes era miedo e inseguridad al enfrentarse a un lienzo en blanco, ahora se transformaba en confianza. No era una confianza repentina, sino algo que crecía con cada pincelada, con cada elección de color, con cada obra terminada. Clara solía mirar sus primeras pinturas y recordar el temblor en su mano cuando tomó el pincel por primera vez. Las formas eran torpes, los colores no parecían encajar, pero incluso en esos primeros intentos había una chispa. Ahora, al observar sus obras más recientes, notaba algo diferente. Cada pincelada era más segura, más intencional. No se trataba de que sus pinturas fueran perfectas, porque no lo eran, pero algo más profundo había cambiado. Cada cuadro, con sus imperfecciones, reflejaba una parte de ella misma que antes estaba oculta, una parte que ahora brillaba con una nueva intensidad. En su pequeño estudio, el olor del óleo y la textura del lienzo ya no le resultaban intimidantes. Al contrario, se habían convertido en un refugio. Era un espacio donde podía dejarse llevar por sus emociones, donde cada trazo representaba una victoria sobre el miedo que una vez la había paralizado. Clara comenzó a experimentar con formas más abstractas, colores más vivos, permitiéndose jugar, equivocarse y aprender. Había algo profundamente reconfortante en el acto de crear sin presión, de saber que el objetivo no era la perfección, sino el simple acto de expresar lo que sentía en ese momento. Cada pincelada que Clara daba era una pequeña declaración de que la vida no está limitada por el tiempo, sino por lo que elegimos hacer con él. No se trataba de cuánto tiempo había pasado, sino de lo que aún podía crear con los días que tenía por delante. Cada pequeño triunfo, desde elegir el color adecuado hasta terminar una obra, era una victoria silenciosa que celebraba en su corazón. Esos momentos, aunque simples, eran los que construían su nueva vida, uno que estaba lleno de significado y propósito. A medida que Clara avanzaba en su arte, empezó a notar cómo su confianza crecía en otros aspectos de su vida. Cada vez que completaba una pintura, sentía una ola de satisfacción. No importaba si la obra era perfecta o si los colores no encajaban exactamente como había imaginado. Lo que importaba era el acto de completar algo que había comenzado. Esa sensación de logro, de cerrar un ciclo creativo, le daba una fuerza interior que no había sentido en años. A veces, Clara se permitía hacer una pausa, apartar el pincel y simplemente contemplar su obra. No porque fuera perfecta, sino porque sabía que en cada trazo había una pequeña parte de su transformación personal. Sabía que esos momentos, esos pequeños logros, eran los que le daban sentido a su nuevo camino. Un día, mientras terminaba una pintura abstracta que había estado trabajando durante semanas, Clara se detuvo, sonrió y pensó, lo estoy logrando. Esa simple frase resonaba profundamente en su interior. No se trataba de grandes victorias, sino de pequeños momentos que, sumados, habían construido algo mucho más grande. Un estudio de la Universidad de Columbia demostró que las personas que celebran pequeños logros, incluso en proyectos creativos, experimentan mayores niveles de satisfacción y motivación, lo que les impulsa a seguir avanzando en sus nuevos objetivos. Clara lo estaba viviendo en carne propia. Cada pequeño paso hacia adelante, cada pincelada bien colocada, cada lienzo terminado, era un recordatorio de que el cambio no se mide en grandes hitos, sino en los momentos cotidianos que nos acercan a quienes realmente queremos ser. Después de un tiempo, Clara empezó a compartir sus obras con amigos cercanos. Al principio, lo hacía con cierta timidez, insegura de cómo serían recibidas. Colgaba sus pinturas en las paredes de su casa, y cuando los amigos venían de visita, ella observaba sus reacciones, esperando alguna señal de aprobación. ¿Qué pensarán de mi trabajo? Se preguntaba constantemente. Pero para su sorpresa, sus amigos no sólo admiraban sus pinturas, sino que también se sentían inspirados por lo que representaban. No puedo creer que hayas hecho esto, Clara. Es increíble. Le dijo su amiga Laura una tarde mientras contemplaba una de sus obras. Es más que sólo una pintura, respondió Clara con una sonrisa suave. Es una parte de mí que había olvidado. Al principio, Clara sentía una mezcla de satisfacción y vulnerabilidad al compartir su arte, pero con el tiempo, se dio cuenta de que su trabajo no sólo la transformaba a ella, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban. La pasión con la que hablaba de sus pinturas, de los colores, de las formas, era contagiosa. Sus amigos comenzaron a preguntarle cómo había encontrado el valor para empezar algo nuevo a su edad. Y Clara, con una sonrisa tranquila, les decía lo mismo que había aprendido en su propio viaje. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Clara comenzó a comprender algo fundamental. No se trataba de crear la obra perfecta, sino de disfrutar del proceso. Cada nuevo cuadro era una pequeña parte de ella que regresaba a la vida. No sólo estaba recuperando su pasión, sino que también estaba reencontrándose con una versión de sí misma que había estado dormida por demasiado tiempo. Y al compartir su trabajo con los demás, Clara descubrió que el arte, en todas sus formas, tiene el poder de conectar a las personas, de inspirar y de sanar. A medida que Clara celebraba cada pequeño triunfo, su motivación para seguir creando aumentaba. Ya no se trataba de si su pintura era buena o mala, si era digna de ser admirada o no. Lo que importaba era lo que cada cuadro representaba para ella. Un paso más hacia una vida más plena, más auténtica. Clara se dio cuenta de que cada pequeño logro, por más insignificante que pareciera, la acercaba más a la persona que realmente quería ser. En la vida, solemos esperar los grandes momentos, las grandes victorias, pero Clara descubrió que los verdaderos cambios no ocurren de golpe. Son los pequeños triunfos, los momentos cotidianos, los que realmente transforman nuestra vida. Cada paso es una victoria, cada esfuerzo, una prueba de que aún podemos seguir creciendo, sin importar la edad que tengamos. Clara se sentó frente a su última pintura terminada, un cuadro lleno de colores vibrantes y formas abstractas. Respiró profundamente, sintiendo el peso del pincel en su mano. No era perfecto, pero era suyo, y eso era lo único que importaba. Mientras observaba la obra, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, mucho por crear, pero en ese momento, Clara se permitió disfrutar de su pequeño triunfo, porque al final del día, cada paso que daba en su viaje de reinvención era una victoria en sí misma. 6. El efecto en su familia. La transformación de Clara no fue un viaje solitario. Aunque el cambio había comenzado en su interior, sus efectos pronto se reflejaron en el mundo exterior, especialmente en su familia. Sus hijos, que durante años habían visto a su madre moverse con la inercia de una rutina monótona, comenzaron a notar algo distinto. Había una nueva energía en ella, algo que nunca habían visto antes. Sus ojos, que antes parecían cansados, ahora brillaban con una chispa renovada, una vitalidad que llenaba la casa con una sensación de vida nueva. Las mañanas en casa de Clara solían ser silenciosas y predecibles, pero ahora la casa estaba llena de colores, de pinceles y lienzos que adornaban cada rincón. Clara ya no era la misma madre que pasaba el día en la cocina o siguiendo la misma rutina diaria. Sus hijos la observaban con admiración mientras trabajaba en su estudio, inmersa en su proceso creativo, con música suave de fondo y la luz del sol entrando por la ventana, iluminando sus pinturas. Su hija mayor, Marta, había sido testigo de los altos y bajos de su madre durante años. Clara siempre había sido una mujer entregada, que lo dio todo por su familia, pero Marta sabía que en algún lugar dentro de su madre había algo que había quedado sin explotar. Un día, mientras admiraba una de las pinturas abstractas de Clara, Marta sintió que algo había cambiado para siempre. La energía en la casa no solo era diferente, su madre era diferente. Marta, mamá, nunca te había visto tan feliz. Clara, sorprendida por las palabras de su hija, dejó el pincel a un lado y la miró a los ojos. No necesitaba decir mucho, porque la sonrisa que se dibujaba en su rostro lo decía todo. Clara, creo que por fin estoy encontrando algo que siempre estuvo dentro de mí, pero que no sabía cómo liberar. Para Marta, esas palabras resonaron profundamente. Había visto a su madre sacrificarse por la familia durante años, y ahora, al ver cómo Clara redescubría su pasión, no podía evitar sentirse inspirada. Si mi madre puede empezar de nuevo a los 55, ¿qué me impide a mí seguir mis propios sueños? Pensó. Las palabras de su hija resonaron profundamente en Clara. A veces, necesitamos que alguien más nos haga ver lo que ya está ocurriendo dentro de nosotros. Clara sabía que había tomado la decisión correcta al seguir sus pasiones. Pero escuchar a su hija decir que nunca la había visto tan feliz, fue una confirmación que la llenó de satisfacción. Su transformación no sólo la estaba impactando a ella, sino también a quienes más amaba. Lo que Clara estaba viviendo no era sólo una renovación personal, era una chispa que estaba inspirando a su familia a encontrar sus propios caminos. La dinámica familiar empezó a cambiar. Sus hijos, que antes la veían como la madre que había sacrificado todo por ellos, ahora la veían como una mujer redescubierta, llena de pasión y propósito. Marta, que siempre había soñado con retomar la fotografía, comenzó a desempolvar su vieja cámara. Inspirada por el coraje de su madre, empezó a salir por las tardes para capturar la belleza de la ciudad. Su hijo menor, Julián, que siempre había sentido que la creatividad era un terreno exclusivo de los jóvenes, también comenzó a replantearse sus propios límites. Veía a su madre con nuevos ojos, no sólo como un ejemplo de entrega, sino ahora también como una mujer que había demostrado que nunca es tarde para redescubrir una parte de ti mismo que habías dejado atrás. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología encontró que los padres que persiguen nuevas pasiones y proyectos en la adultez tardía no sólo mejoran su bienestar, sino que también influyen positivamente en la satisfacción y motivación de sus hijos. Clara no estaba creando un cambio sólo para sí misma, estaba generando un ciclo de inspiración dentro de su propia familia. Su historia de transformación no sólo le pertenecía a ella, sino que ahora se extendía a aquellos que la rodeaban, animándolos a seguir sus propios sueños. Pero el cambio no se detuvo en su familia. La historia de Clara comenzó a tocar a sus amigos, a sus vecinos e incluso a personas que sólo conocían partes de su viaje. Un día, mientras Clara compartía sus últimas pinturas con un grupo de amigos en una pequeña reunión en su casa, uno de ellos, Teresa, se le acercó y le dijo, Teresa, Clara, verte hacer esto, me ha dado ganas de volver a escribir. Lo dejé hace años porque pensé que ya no tenía tiempo para eso, pero ahora me doy cuenta de que no hay excusas. Clara, no hay excusas, Teresa, si yo pude hacerlo tú también puedes. Clara sentía que sin proponérselo, su propio viaje de redescubrimiento estaba impactando a los demás. Como una piedra que cae en un estanque, las ondas de su cambio se extendieron más allá de su familia. Los amigos que la rodeaban comenzaron a replantearse sus propias vidas, sus propias pasiones olvidadas. Algunos de ellos comenzaron a seguir sus viejos sueños, inspirados por el ejemplo de Clara. El cambio es contagioso, lo que comenzó como una búsqueda personal de Clara para reconectar con su pasión, ahora estaba transformando a los que la rodeaban. La historia de su renacimiento no sólo tocaba a su familia, sino que también inspiraba a amigos y conocidos a mirar más allá de las limitaciones que se habían impuesto a sí mismos. Como una piedra que cae en el agua, las ondas de su transformación se extendían más y más, creando un efecto en cadena que inspiraba a otros a seguir sus propios caminos. Clara no había imaginado que su propia búsqueda de felicidad podría tener un impacto tan grande en los demás. Un día, durante una caminata por el parque, donde todo había comenzado, Clara observó a un grupo de personas pintando al aire libre, algo que le recordaba a su propio despertar artístico. Pero esta vez, algo era diferente. Algunos de ellos habían decidido empezar a pintar después de escuchar su historia. Clara los observó desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Sin proponérselo, su viaje personal se había convertido en una fuente de inspiración para otros. A menudo, subestimamos el impacto que nuestro propio cambio puede tener en los demás. Clara no sólo se había transformado a sí misma, había inspirado a su familia, a sus amigos y a su comunidad. Al seguir sus pasiones, había demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que al hacerlo, podemos encender la chispa de transformación en quienes nos rodean. Porque, al final, el cambio personal no sólo se trata de nosotros, sino de cómo ese cambio resuena en los corazones de quienes nos observan. Clara caminó hacia el grupo de pintores, algunos de los cuales eran amigos cercanos que, al igual que ella, habían encontrado en el arte una nueva pasión. Se sentó en un banco cercano y observó el colorido despliegue de creatividad a su alrededor. Nunca imaginé que algo tan simple como seguir un sueño pudiera tener un impacto tan grande, pensó Clara, mientras una suave sonrisa cruzaba su rostro. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora más que nunca, estaba segura de que valía la pena seguir adelante. 7. La exposición local. A veces, el mayor desafío no es crear algo nuevo, sino atrevernos a mostrarlo al mundo. Clara había pasado meses perfeccionando su técnica, enfrentándose a sus propios miedos. Pero ahora, se encontraba frente a un nuevo reto. Exponer su obra, a sus 55 años, nunca había imaginado que estaría presentando su arte en una galería local. El salón estaba lleno de luz, y los cuadros que una vez pintó en soledad, ahora eran observados por otros. Transformación, pero para Clara, el verdadero triunfo no era la exposición en sí, sino haber llegado hasta aquí. La joven artista, observando una de sus pinturas, se acerca con curiosidad. Joven artista, tus cuadros tienen algo, algo que no puedo describir. Es como si estuvieran vivos. ¿Cómo llegaste a pintar de esta manera? Clara. Fue un proceso lento. Empecé buscando una forma de reconectar conmigo misma. Al principio no sabía si era capaz, pero con cada pincelada, fui redescubriendo algo más profundo, que nunca es tarde para hacer lo que amas. Joven artista, yo siento eso a veces, pero siempre tengo miedo. Miedo de fallar, de no ser suficiente. Clara. El miedo siempre está ahí, pero ¿sabes? La mayor lección que aprendí es que no se trata de vencer el miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. Cada cuadro aquí tiene un pedacito de ese miedo, pero también tiene mi voluntad de superarlo. Clara no solo estaba compartiendo su arte, estaba compartiendo una parte de sí misma que había estado oculta por años. Y en ese compartir, descubrió que las conexiones humanas, nacidas del arte o de cualquier pasión, son tan profundas como las pinceladas más valientes. 8. La conversación con su maestro. El arte no solo se mide por lo que creamos, sino por cómo lo vivimos. Clara había aprendido que la pintura era un reflejo de su transformación interna, pero había algo más que la inquietaba, algo que su maestro notó en su trabajo, un deseo de profundizar. La clase de pintura no solo era un espacio para aprender técnica, sino para descubrir las capas de su ser que estaban saliendo a la luz. Durante una clase avanzada de pintura, el maestro se acerca mientras Clara trabaja en un lienzo. Maestro, he notado que tus obras están cambiando, tienen más fuerza, más seguridad. ¿Cómo te tiene sentido con este proceso? Clara, al principio sentí que estaba tratando de controlar todo, de hacer que el cuadro saliera perfecto, pero con el tiempo me di cuenta de que no se trataba de eso. Cada pincelada es un reflejo de mi propio desorden, de mi caos interior, y sin embargo, dentro de ese caos hay belleza. Maestro, exacto, el arte no busca la perfección sino la verdad, y tu verdad está comenzando a emerger. ¿Qué le dirías a alguien que está iniciando su propio camino de reinvención? Clara, que no hay una sola forma de hacerlo. Todos tenemos nuestro propio ritmo, nuestras propias inseguridades. Lo importante es empezar, aunque sea con miedo, y dejar que el proceso te lleve. Para Clara, la pintura era una metáfora de la vida misma. Un proceso lleno de errores, de dudas, pero también de momentos de claridad y belleza inesperada. Mientras más se sumergía en el arte, más comprensión que no se se trataba del resultado final, sino del viaje, del descubrimiento de uno mismo a través de cada trazo. 9. Clara encuentra su propósito. La transformación de Clara no se limitó a ella sola. Pronto, su historia comenzó a resonar entre otros, personas que también sentían que habían dejado atrás sus sueños. Cuando recibió la invitación para enseñar a un grupo de personas mayores que querían aprender a pintar, sintió que su propósito se había expandido. Ya no era solo sobre su propio proceso, sino sobre ayudar a otros a descubrir que también podía crear algo hermoso, sin importar su edad. En su primer día como maestra, Clara recibe a sus alumnos, entre ellos una mujer de 65 años, que la mira con incertidumbre. 9. Alumna. Siempre he querido aprender a pintar, pero nunca tuve el valor. No sé si a mi edad aún puedo empezar. 10. Clara. Te entiendo perfectamente. Yo también tuve esa duda cuando comencé. Pero la edad no es un límite, es una oportunidad. Cada año vivido te ha dado algo, una perspectiva, una historia. Todo eso puede volverse arte si te atreves a expresarlo. 10. Alumna. ¿De verdad crees que alguien como yo podría hacer algo que valga la pena? 11. Clara. No se trata de hacer algo que otros consideran valioso. Se trata de crear algo que para ti tenga significado. El arte no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser sincero. Y si pones tu corazón en ello, te aseguro que será hermoso. 12. Clara no solo estaba enseñando una técnica. Estaba enseñando a otros a redescubrirse, a ver que cada trazo en el lienzo era una extensión de ellos mismos, de sus vivencias, de sus miedos y alegrías. Y en ese redescubrimiento, Clara también seguía encontrando nuevos matices de su propia vida. 10. Encuentro con una amiga del pasado. En ocasiones la vida nos reencuentra con personas de nuestro pasado en los momentos más inesperados. Clara, ahora con una nueva perspectiva, se cruzó un día con una amiga de la juventud, Laura. Laura había seguido un camino distinto, dedicado al trabajo y la familia. Pero al encontrarse nuevamente con Clara, algo en ella despertó. Una curiosidad, una nostalgia por lo que nunca se atrevió a hacer. En una cafetería después de años sin verso, las dos amigas comparten una charla íntima. Laura. No puedo creer cómo ha cambiado, Clara. Nunca imaginé que te convertirías en artista a esta edad. Yo, en cambio, siento que me he quedado atrapado en mi vida, sin rumbo. Clara. Yo también me sentí así, Laura. Durante muchos años pensé que ya no había nada nuevo para mí. Pero un día me di cuenta de que la única persona que puede cambiar mi vida soy yo misma. Decidí que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Laura. ¿Y si ya es tarde para mí? Clara. Nunca es tarde. Cada día que te despiertas es una nueva oportunidad. Lo importante no es el tiempo que has perdido, sino lo que decide hacer a partir de ahora. No tienes que hacer algo grandioso. Solo empieza con lo que te haga feliz. Y verás como todo cambia. Para Laura, las palabras de Clara resonaron como un eco de algo que siempre había sabido, pero que nunca había tenido el valor de aceptar. Y así, en esa conversación, Clara no solo compartió su experiencia, sino que abrió una puerta para que su amiga también se atreviera a redescubrir su propia pasión. 11. Clara y su nieta. Clara había aprendido que la vida es como un lienzo en blanco, siempre esperando ser pintado con nuevos colores. Y mientras seguía explorando su arte, también compartía sus lecciones con la generación más joven. Una tarde, mientras Clara pintaba en su jardín, su nieta pequeña, llena de curiosidad, se acercó para ver lo que hacía. La niña observa a su abuela con admiración mientras pinta un paisaje. Nieta. Abuela, ¿por qué te gusta tanto pintar? Clara. Porque cuando pinto siento que puedo crear algo nuevo. Es como si el mundo fuera más grande, lleno de posibilidades que nunca había visto antes. Nieta. ¿Puedo aprender a pintar cuando sea mayor? Clara, sonriendo. Puedes empezar ahora si quieres. La vida siempre te da la oportunidad de aprender cosas nuevas. No importa cuántos años tengas. Lo importante es que nunca dejes de soñar y de crear. Nieta. Entonces, cuando sea grande, será como tú. Pintaré y crearé cosas bonitas. Clara, al escuchar esas palabras, sintió una profunda conexión entre su propia reinvención y el legado que estaba dejando en las generaciones futuras. Comprendió que su viaje no solo había cambiado su vida, sino que también estaba inspirando a otros, jóvenes y mayores, a creer que siempre es posible empezar de nuevo, que cada etapa de la vida trae consigo nuevas oportunidades para soñar. Mientras Clara observaba las pinceladas de su última obra, entendió que cada trazo era mucho más que pintura sobre lienzo. Cada uno de ellos llevaba consigo una enseñanza que había descubierto a lo largo de su vida. Estas no eran simples lecciones, sino verdades que la acompañarían siempre y que ahora compartía para quienes buscan la inspiración para transformar sus vidas. Estas son las cinco grandes lecciones que Clara aprendió en su camino. Lección 1. El valor de lo imperfecto. Cuando Clara comenzó su viaje, se enfrentó al deseo constante de hacerlo todo bien. Cada error, cada trazo fuera de lugar, la hacía sentir que estaba fracasando. Pero con el tiempo, entendió que la perfección no era lo que debía buscar. Lo imperfecto, lo inesperado, era lo que daba vida a su arte, y por extensión, a su vida misma. En las grietas de la vida, en las pinceladas irregulares, Clara encontró la belleza que había estado buscando. Se dio cuenta de que el valor no estaba en alcanzar una imagen perfecta, sino en aceptar que la verdadera belleza surge de lo auténtico, de lo humano. Las líneas torcidas, las formas inacabadas, eran las que le daban alma a su obra, como también lo hacían sus errores y caídas en la vida. Así, Clara aprendió que abrazar la imperfección no solo era liberadar, sino necesario. Las obras de arte, como las vidas, no necesitan ser perfectas para ser valiosas. Es más, lo imperfecto es lo que las hace únicas. Lección 2. No hay tiempo perdido. Por años, Clara sintió que el tiempo había pasado de largo, que las oportunidades que una vez tuvo ya no volverían. Creía que los años que había dedicado a sus responsabilidades familiares y laborales la habían alejado de sus propios sueños. Pero a los 55 años descubrió una verdad que transformó su perspectiva. El tiempo no se pierde, solo se transforma. Clara entendió que cada etapa de su vida había sido necesaria, que las experiencias acumuladas y los años vividos no eran un obstáculo, sino un tesoro. Comprendió que no era tarde para empezar de nuevo, porque el verdadero fracaso no estaba en el tiempo que pasado, sino en no aprovechar el tiempo que aún tenía por delante. La vida le enseñó que lo que llamamos tiempo perdido es en realidad un proceso de preparación. Cada experiencia, incluso las que parecían alejadas de sus sueños, la habían moldeado. Ahora tenía la sabiduría y la madurez para apreciar la oportunidad de comenzar de nuevo, con más claridad y propósito. Aprendí que cada día es una nueva oportunidad para reinventarse y que el momento para empezar es ahora. Lección 3. Escuchar la voz interior. En medio del bullicio de la vida cotidiana, es fácil perderse en las expectativas de los demás, en las demandas del mundo exterior. Durante muchos años, Clara se había dejado llevar por las responsabilidades y los deberes que sentía hacia los demás, pero en lo profundo, una pequeña voz interior siempre había estado ahí, susurrando, pidiendo ser escuchada. Fue sólo cuando Clara decidió detenerse y escuchar esa voz que su vida comenzó a transformarse. Aprendió que, aunque el mundo exterior tiene un peso importante, es nuestra voz interior la que nos guía hacia lo que realmente queremos y necesitamos. Esa voz, que a menudo ignoramos o acallamos, sabe más de lo que creemos y Clara descubrió que, al escucharla, podía encontrar el camino que la hacía verdaderamente feliz. El desafío no era sólo oír esa voz, sino tener el valor de seguirla. Clara entendió que la auténtica paz y satisfacción vienen de seguir el llamado de nuestro propio corazón, incluso cuando parece ir en contra de lo que el mundo espera de nosotros. Esa fue una de las lecciones más poderosas que la vida le regaló. El valor de ser fiel a sí misma. Lección 4. El proceso es la meta. Durante gran parte de su vida, Clara había creído que lo importante era alcanzar una meta concreta. Pensaba que la satisfacción vendría cuando lograra un objetivo final, cuando pudiera decir que había llegado a algún lugar. Pero en su viaje artístico y en su transformación personal, descubrió algo completamente diferente. El verdadero valor no estaba en el destino, sino en el camino que recorría. Cada pincelada, cada duda, cada nuevo intento fallido o exitoso, era una parte fundamental del proceso. Clara comenzó a entender que la vida, como el arte, no se trata de alcanzar una perfección o un punto final, sino de disfrutar cada paso, cada momento de creación. El proceso mismo se convirtió en su mayor lección. Descubrió que, al disfrutar del presente, al sumergirse completamente en el momento de creación, podía encontrar una satisfacción más profunda y duradera que la que cualquier logro externo le ofreciera. Ya no se trataba de llegar a ser una gran artista o recibir reconocimiento. Se trataba de la alegría de pintar, de experimentar, de descubrir quién era a través de cada momento vivido. Elección 5. Compartir multiplica la alegría. El arte, para Clara, comenzó como un viaje íntimo, algo que hacía para reconectarse consigo misma. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su mayor satisfacción no venía sólo de crear, sino de compartir lo que había aprendido con los demás. Enseñar, guiar y compartir su experiencia multiplicó la alegría que había encontrado en su propio proceso. Clara descubrió que, al compartir lo que había aprendido, podía inspirar a otros a seguir sus propios sueños, a atreverse a cambiar, a descubrir nuevas pasiones. Ya no se trataba sólo de su propio camino, sino del impacto que podía tener en quienes la rodeaban. Sus clases de pintura, sus conversaciones con amigos y su familia, todo se convirtió en una extensión de su arte, de su vida. Compartir lo aprendido para Clara fue como sembrar pequeñas semillas de cambio en otros. Sabía que su historia, su camino de reinvención, podía ayudar a otros a ver que también tenían la posibilidad de empezar de nuevo, de crear algo hermoso en sus propias vidas. Y en ese compartir, Clara encontró una nueva forma de dejar su huella en el mundo. Estas cinco lecciones que Clara atesoraba, no eran sólo verdades personales, sino principios universales que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Nos recuerdan que el cambio siempre es posible, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el verdadero valor está en el camino que recorremos, en la voz interior que escuchamos y en la alegría que compartimos con los demás. Clara nos muestra que, al final del día, la vida es un lienzo en blanco, y siempre tenemos la oportunidad de pintarlo con nuevos colores. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que es hora de hacer un cambio en tu vida, pero no sabías cómo empezar? Cuéntanos en los comentarios cuál es ese sueño que siempre has querido perseguir, y que quizás ahora estés listo para retomar. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido que te motive a vivir plenamente cada etapa de tu vida. La historia de Clara es sólo un ejemplo de cómo, sin importar la edad, siempre hay una oportunidad para reinventarse. La vida no es una línea recta, sino un sendero lleno de curvas, colinas y paisajes cambiantes. Y como Clara descubrió, cada nueva etapa trae consigo una oportunidad para florecer nuevamente. Si sientes que es momento de cambiar, no dudes más, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha inspirado esta historia, compártela con alguien que también necesita escuchar que siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que nos inspiran a vivir con pasión y propósito. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.